Buenos días Maris, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog. Antes que nada quiero que le des a este botón bonito y hermoso. Al final del vídeo me dejes un me gusta si te ha gustado y que me dejes en los comentarios qué tal, cómo estás, todo lo que tú quieras, pero que sea bonito. Voy a entrar a Mercadona a comprar la merienda para esta tarde. Se ha dado pasado y fuimos a ver el atardecer, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que María es tonta. A veces, ¿vale? Porque no siempre. No estamos mal. Y el atardecer es a las seis y media y yo quedé a las cinco y media pensando que esto estaba a diez minutos, que no sé en qué estaba pensando. ¿Y qué pasó? Que cuando llegamos, llegamos tarde. O sea, el atardecer ya estaba, ya había pasado. Hoy vamos a volver a ir otra vez. Pero, tenemos un problema. A ver. ¡Ay, qué bien huele! Tenemos un problema, está el cielo nublado. Pero me pone que a partir de las seis está como sol, nubes, poquitas nubes. Entonces veremos, a ver, y si no pues tendremos un plan B. Que ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Imaginando que vuelves a pasarte para... No sueño con estar por encima de todo. Bueno, hoy sí que sí hemos venido a ver el atardecer, ¿vale? Aunque hay nubes, pero podemos verlo. Porque el otro día llegamos tarde, por mi culpa, ¿vale? Pero hoy, aquí el señorito hoy nos ha quejado. Hoy hemos llegado con media hora de antelación. Escuchadme, es que no lo podéis apreciar porque en la cámara nos aprecia, pero os dejo esta maravilla. Bueno, en cuestión, la semana pasada vinimos aquí, ¿vale? Pero llegamos tarde, como os he dicho, esta mañana. Y ahora hoy hemos llegado... Lo que pasa es que no se va a ver porque hay nubes. Pero bueno, no pasa nada. El plan de hoy no era venir aquí. El plan de hoy era ir a la nieve, ¿eh? A la nieve. Que al final no hemos podido ir a la nieve porque no queríamos arriesgar a ir y que no hubiese. Porque no nevado suficiente. O sea, había que ir a Teruel. Entonces, pues, pues obviamente no, ¿sabes? Si quise que está a 45 minutos, pues te lo puedo comprar. Pero si está a dos horas, igual vienes y no va la nieve. Así que, otro año más sin... Porque claro, la nevada que tengo en el 2020 de la Filomena, ese ya no se va a volver a ver. Pero, pero claro, no sé si va a nevar así fuerte, fuerte para poder ir. Y yo estoy esperando la nieve. Dios mío, me estoy... ¿Sabes lo que me había parecido el perro ese? Me había parecido una persona y yo... ¿Por qué tiene esa cara? A ver, ¿qué quiere decir? Qué buenísimo. Es que acaba de sumarse un perro por la ventana y se asusta a mi hermana. Y yo me quedo así como... Y digo, porque esa persona tiene esa cara así. Ha sido buenísimo. No, 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 no. Gracias por ver el video.